De amor hacia los viejos, de amor hacia los abuelos. Les digo, yo tengo pocas oportunidades de ver televisión porque trabajo en ella, les digo, es difícil. Pero ahora que hubo este puente que le llamamos aquí en México, unos días de azueto, tuve oportunidad de ver lo que se está haciendo en materia de telenovelas, por cuenta de Televisa y realmente hay cosas muy buenas. Pero me llamó mucho la atención la telenovela El Abuelo y Yo, porque es, les digo, muy tierna y también fue un feliz reencuentro con un personaje al que conozco desde hace muchos años, cuando yo era periodista y él ya era un actor de muchas polendas, un gran actor de teatro, un gran actor de cine, ahora es un gran actor de televisión que es Jorge Martínez de Hoyos. Hoy nos han traído del Abuelo y Yo, algo de lo que están presentando como una aventura musical en el Teatro Aldama los fines de semana, en Matinés. El 8 de julio se van de gira por toda la República Mexicana y han estado actuando también en asilos de ancianos, en escuelas, con su espectáculo, llevando su mensaje que es la amistad y el amor hacia los abuelos. Hoy vienen con nosotros, acompañando a los jóvenes protagonistas, Flor Eduardo Gurrola, Alán Gutiérrez, Jorge Alberto Poza, Osvaldo Benavides, Felipe Colombo, Diego Luna y Eugenio Polovsky, desde luego la pareja de Ludvika y Gael. Aquí tenemos esta estampa del Abuelo y Yo. Contaré aquí una leyenda de algo que pasó. Sucedió en una aldea que nunca existió y una mañana que estaba casando el príncipe se perdió. Una canasta de uvas, la doncella le dio. Nunca he visto tal belleza, el príncipe pensó. La tomo de la cintura, luego la miró. Como el cielo, con el mar, nunca se miran. Los vasallos y los reyes nunca se amarán. Entre buques y trompetas, el joven volvió. Busco días, busco noches, nunca la encontró. Y una mañana que estaba casado el príncipe preguntó. ¿Quién conoce aquella aldea? Nadie contestó. Nadie contestó. Nunca hubo aquí una aldea, se atrevió un pastor. La tomo de la cintura, luego la miró. Como el cielo con el mar nunca se unirán Los vasallos y los reyes nunca se amarán La tomó de la cintura, luego la miró Como el cielo con el mar nunca se unirán Los vasallos y los reyes nunca se amarán Los vasallos y los reyes nunca se amarán Los vasallos y los reyes nunca se amarán La historia son sus dedos y bastante ternuras Es mi abuelo Sus manos fueron pasaporte y partitura Viajero El encansable soñador con felices de concierto Casi un siglo es un cuento y sus canas solo acentos La sabiduría se ha convertido en su mejor testamento La sabiduría se ha convertido en su mejor testamento La sabiduría se ha convertido en su mejor testamento Mi abuelo 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 el productor. Pedro, a favor, ¿verdad? Compañeros nuestros que hacen tan buena televisión, poderte estrechar las manos y felicitarte también y de verdad decirles que me han conmovido con estos dos temas, Jorge, y que me da gusto verte, como te lo dije ya en el camerín. Después de muchos años de verlo luchar, de ver que ganaba premios en el cine, de que se ganaba el respeto de todos nosotros porque siempre ha sido un gran señor en toda la extensión de la palabra. Así que, mi mapache, como le decimos. Muchas gracias, David. Con todo efecto, un abrazo para ti. Y un beso para Alicia, respetuoso de mi parte. Enhorabuena y siga su éxito en esta gira que van a hacer por toda la República Mexicana. Ten cuidado con los espadazos porque con el bastón y la espada le gana la espada, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Mira nomás, ya comienzan a gritar las chicas por ti. ¿Qué se siente, eh? Pues bien. Pues bien, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Trece. Trece. Para el año que entra platicamos y vas a decir re bien qué se siente, eh. Aún hay más, amigos. Muchas gracias por su presencia siempre en domingo. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias.